¡Suscríbete al canal! tu silla, anocheció y necesito saber qué será de ti, cambiarse sin saber toda mi vida, motivo de la paz, que yació la vida, no sé si tu soma te quiero, que 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 tu soma te quiero, Yo necesito saber Que sea el mundo en ti Que sea el mundo en ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Contigo de una paz Que ya te olvidas No sé si no tomas de mí Tomas de mí Ven Que ves Nacente amar Y aunque bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que viera Mi amor No me voy a parar La vida No me voy a parar Me voy a parar No 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 me voy a parar Me voy a parar No me voy a parar No me voy a parar No me voy a parar Lost No me voy a parar No me voy a parar No te llamo Desde hace tiempo ya que no respondo tus llamadas No me quieras ver la cara Te vas a enterar bien de quien soy yo Desde hace tiempo ya que me veo diferente e impaliente No creas que no te preso a temblor No he cambiado su actitud y tu humor Voy a vivir, llename a un abrazo reír El canto me dará una puerta donde se seré feliz No quiero oír el error que cometí Él no tendrá que ver sobre ti por mojarse de mi destrucción Voy a vivir realmente Quiero sentir diferente Y no hay temo de dudar No te escucharé jamás Cambiaré mi sentimiento Como debería amar Hace un tiempo ya pretendí que todo esto pasaría Que inventabas mil excusas Que alejabas de mi vida Luché por nuestro amor y no puedo negar Que lo hacías Yo insistiendo en poder verte Que tu otro mundo Y tu otro mundo hay cuartos más que yo Yo seguiré Esa que digo que Quiero algún día Cambiarás Más gente que existe así Que se va a hacer Pero aún así Algún daño Te hice yo Aunque lo duro De verdad Tengo por lo que te importó Mi amor Voy a vivir Realmente Quiero sentir Y diferente Y no hay teme Dejen de vivir No te escucharé No te escucharé Jamás Cambiarán Mi sentimiento No volveré a amar No volveré a amar Voy a vivir Voy a vivir Disfrutando lo que soy Me alegraré Voy a encontrarte Y mirarte a los ojos Yo sé que sí Si tú te acordarás De mí No podrás Olvidar Mi oportunidad De este amor Como lo hice yo Voy a vivir Realmente Quiero sentir Y diferente Y no hay teme Dejen de vivir No te escucharé Jamás Cambiarán Mi sentimiento No volveré a amar Me acercaré No volveré a amar Y no volveré a amar Quiero ir a amar A mi Y no volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar Pero quedar univi A que descanses mi poquito Bueno, esa es una de las melodías De... Paraná 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 My sentimiento Si no va a amar